Fuiste tú Cuando estaba yo perdido Me encontraste Fue tu amor En mi angustia y sufrimiento Me libraste Fuiste tú Quien tocó a la puerta De mi corazón Cuando solo Yo estaba Fuiste tú Quien me amó Cuando más necesitaba Y fuiste tú Que a mi vida Llegaste Y fue tu luz Mi oscuridad Quitaste Me salvaste Oh Jesús Cuanto tú Cuanto tú Me amaste Fuiste tú Quien tocó a la puerta De mi corazón Cuando solo Cuando solo Yo estaba Fuiste tú Quien me amó Cuando más necesitaba Y fuiste tú Y fuiste tú Que a mi vida Llegaste Y fuiste tú Luz Luz Mi oscuridad Mi oscuridad Quitaste Y fuiste tú Y fuiste tú Que a mi vida Llegaste Y fue tu luz Mi oscuridad Quitaste Te salvaste Oh Jesús Cuando tú Me amaste Llegaste 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 Gracias por ver el video